¡Suscríbete! 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 La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba Te doy cinco minutos, desahogame No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo, te apura cortesía La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mil vueltas, yo te lo avisé Ahora estás abajo y yo estoy arriba ¿Qué quieres así? Te doy cinco minutos, desahogaste No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda, fue pura cortesía Cinco, cuatro, tres, dos, uno Fuera No pienses que no tengo nada más que hacer No pienses que no tengo nada más que hacer